Diego Brancatelli salió de la cueva para criticar al gobierno de Milley por la compra de los 24 aviones F-16 a Dinamarca. En un posteo en su cuenta de Twitter dijo que el gobierno le iba a tener que dar muchas explicaciones a los argentinos y si existe a la justicia. Claro Diego, tenés razón, la justicia no existe, porque si existiera tu jefa estaría presa. Y continuó diciendo que esto era un absoluto despilfarro de dinero y que no tenía razón de ser porque no era y no representaba ninguna urgencia. Se entiende perfectamente, Dieguito, de una persona como vos que apoyaba que Argentina sea la puerta de ingreso para Rusia y China a Latinoamérica. Así que se entiende perfectamente que una persona como vos considere que el rearmar a las fuerzas no sea ninguna prioridad. Ahora, yo no te veía quejarte tanto cuando Cristina usaba el avión de YPF para ir a buscar los diarios y sus muebles al sur, ni tampoco te vi quejar cuando regalaban nepes de madera en la provincia de Buenos Aires, ni cuando le pagaban viajes desgresados a diestra y siniestra a chicos de escuelas públicas y privadas. Ahí no te vi quejarte tanto. Y encima hablan con una autoridad moral como si hubiesen eliminado la pobreza de Argentina o hubiesen dejado al gobierno con los mejores índices de los últimos 30 años. Y no, Diego querido, dejaron un país con 1000% de inflación, con 50% de la gente sumida a la pobreza, con medio país dependiendo directa o indirectamente de un subsidio del Estado. Me parece que no tienen autoridad para hablar. Yo creo que deberían de quedarse en una cubita por lo menos por los próximos 4 años y no hablar y no decir nada porque no tienen autoridad para decir absolutamente nada. Han dejado al país destruido, son absolutamente culpables y deberían usar este tiempo para reflexionar y pensar un poquito más en lo que hicieron y no salir a hablar con tanta autoridad porque la verdad es que no la tienen.